...no es periodismo, ni mucho menos. Pero por qué el insulto... A ver, un minuto, Claudio. Porque la consigna es esta. Yo creo que excede al periodismo. Creo que está en la sociedad. Pero por qué... Les debe pasar a ustedes también, a través de redes sociales, por qué el simple hecho de una persona de opinar distinto, sea periodista, sea abogado, médico... ...de la agresión. Cualquiera sea la actividad. El insulto. Pero por qué enseguida la primera reacción es el insulto, la agresión... Eso fue desde ahí. A ver, yo creo que es más fácil que eso haya sucedido gracias a la mediocridad de un montón de gente que no tiene pensamiento propio. Yo lo conozco a Anguita hace muchos años. Era columnista de un programa donde yo estaba. Y a pesar de todo el despelote, yo siempre seguí siendo amigo de Anguita. Porque es un tipo que tiene pensamiento propio. Y el que tiene pensamiento propio, respeta a otro que tenga pensamiento propio, no importa que no sea el mismo que el de uno. Yo creo que lo que pasó acá es que un montón de gente bastante genuflexa, fue específicamente puesta en lugares porque era más fácil de manejar que el resto. A Chichi no lo podés manejar. A Lanata no lo podés manejar. A Anguita no lo podés manejar. A Magdalena tampoco. A mí tampoco. A él tampoco. Pero perdón. Yo creo que acá lo que pasó realmente es que cambió la calidad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba vinculado al arte y no al periodismo, que cierran, es decir, sacan una obra de los milicos, sacan una obra del Museo Nacional de Bellas Artes que era un tipo torturado que se había ganado el premio. El tipo que se gana el premio y que lo sacan los milicos era el PC. Y nosotros seamos del PCR, que éramos los enemigos acérrimos del PC. Y sin embargo fuimos los primeros en salir a protestar por la censura. Es decir, cuando en Formosa o cuando a Lanata mismo le pasa esa historia en Venezuela, que realmente fue terrible, todos decían que era mentira, que era un cuento chino. Nadie quería hablar en contra de Venezuela. Y Venezuela había cometido un acto terrible con el periodismo argentino. Y nadie salió a defender. Pero el tema es este. El tema es cuando no podés convivir con alguien que piense diferente y pasa a ser una mierda, pasa a ser tu amigo. Gabriel me nombró y quiero decir algo. Tenemos amistad. Efectivamente yo fui columnista. Miriam Lewin y yo éramos columnistas de su programa. Pero yo te voy a decir algo acá que vos hiciste mal. Cuando Enrique Vázquez fue nombrado viceelector de Radio Nacional lo escrachaste mal. Y lo escrachaste con información dudosa. No. Sí señor. Absolutamente. Entonces yo te digo una cosa. Vos le pegaste a Enrique Vázquez de una manera que fue... Te encontró a la carpeta arriba para poner acá arriba de la mesa y trabajó para los milicos para la revista Somos. Fue secretario de redacción de una revista cuya finalidad fue el golpe de Estado. Y él era secretario de redacción lo cual implica que manejara la política. En esos años yo le tengo a Chiche un respeto muy grande. Yo desde Miradas al Sur lo he llamado a Chiche para charlar a ver una hora por teléfono preguntándole cosas con una generosidad absoluta dándome su opinión. Charlas que en ese momento eran en off pero que él me decía publicá de esto lo que quieras. Chiche trabajó en esos años en los medios y yo la verdad que no soy quien para criticarlo. Y lo que vos hiciste con Enrique disculpame lo hiciste mal. Yo te explico lo siguiente. Con todo el respeto y el cariño que te tengo te explico una cosa sobre Enrique Vázquez. Yo no sé qué dijo Gabriel Levina sobre Enrique Vázquez. Yo tengo mi propia opinión sobre Enrique Vázquez. Enrique Vázquez era la pasión de mi padre como periodista. Mirá vos la bronca que me daba la historia. Lo tenía como modelo periodístico. Yo lo conocía. Enrique Vázquez trabajó con nosotros en la historia de Atlántida. Le hicimos chistes horribles, todo eso. Cuando yo me tuve que ir de la Argentina porque pusieron una bomba en mi casa donde estaba mi hija recién nacida tenía 25 días y lo tuvimos que tapar con un colchón porque estaban los bomberos detonando la bomba en la puerta de mi casa. Me tuve que ir al otro día. Enrique Vázquez dijo que yo me había fugado de la Argentina para no enfrentar a un gobierno democrático que era el que venía supuestamente de Raúl Alfonsín. A Vázquez le di heladera lo cobijé en mi casa lo banqué todo y el tipo me paga con eso. O sea, es un zorete. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Es un zorete. Tres ejemplos. Bueno, pero... ¿Quieres zancar de la Greta? Perdón, pero... ¿Quieres zancar de la Greta? Pero hagamos... No, 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 no. No, no, no. Nos vamos a tirar con mierda por la cabeza de la Greta y la educación nos va a mejorar. Perdón, ¿eh? Una cosa es... Mucha histeria y poco... No, pero no digo porque mencionaste caso una cosa son las diferencias ideológicas, políticas que cualquiera las tiene y otra cosa es haber colaborado con la dictadura militar que son cosas muy distintas. Vos tenés que haber visto... Es decir, nadie, nadie, ningún periodista del mundo podía entrevistar a Pinochet. Él lo logró. Nadie podía... Él lo corrió a Somoza por derecha. A ver... Lo corrió a Somoza por derecha. Podemos volver... Podemos volver... Vamos a volver. Pará, que lo quiero escuchar. El periodista más joven que hay aquí en el piso es Jonathan Biale y quiero ver que me digas qué te deja todo esto, lo que está pasando con los más grandes, ¿no? Lo que te decía recién... Con los consagrados, sí. Mucha tristeza. A mí no me gusta el periodismo de periodistas que se maten todos. Yo mucha gente que admiro. Mirá, yo cuando lo veo a Víctor Hugo creo que es el mejor... Creo que Pablo va a compartir. El mejor relator de la Argentina. Único. Tipo brillante, intelectualmente. Y me da mucha pena que el periodismo viva todo el tiempo peleándose a ver quién tiene la razón. Me parece que la grieta le hizo muchísimo daño. Ojalá. Difamando la posverdad, ¿no? Operando la posverdad que como dice Campolongo es la mentira. Basta de eufemismo. Pero creo que se aplicó la noción de amigo y amigo en todo. Sí comparto con lo que dice Adrián. Un buen lugar para verlo es el periodismo. Pero se dividió la Argentina en dos clases de personas. Los buenos y los malos. Los conservadores y los populares. Llámalo como vos quieras. Entonces el malo había que ajusticiarlo de cualquier manera. Se le podía hacer un escrache en la televisión pública. Se le podía hacer un juicio público en la Plaza de Mayo como le hicieron a Chiche o a mi viejo. Las cosas que han dicho de todos en su momento. Le pegaron un afiche como vos con el cosito y lo escupían. Explico lo siguiente. Y eso es muy jodido. Explico lo siguiente. Muy jodido. Yo creo que vos no habías nacido todavía. Malvinas dividió más todavía que Cristina. Está bien, pero estamos hablando... Malvinas. Sí. Pero después, Chiche, porque al principio una gran mayoría apoyó a Galtieri y nadie se hace cargo en esto. Pero a ver, te estoy explicando que yo lo viví dentro de una editorial que salió a apoyar una guerra que... La que yo estaba en contra. Y cuando nosotros logramos publicar un artículo de Jack Anderson anunciando exactamente lo que iba a pasar, cómo iba a atacar la OTAN, el sistema de defensa de Malvinas, todo eso, me tildaron en traidor a la patria. Era peor todavía. Yo perdí amigos en la guerra de Malvinas. Mi posición era antibélica. Porque decían, pero no porque no quería recuperar a Malvinas, porque nos van a matar. Fue divino, pero fue mucho peor. Fue peor. Pero en ese momento, pero acá estamos hablando de un gobierno democrático, Chiche, un gobierno democrático. Ahí tenían una dictadura que apelaba a cualquier cosa para hacer... Pero salieron a posar, la brindaban con champán, periodistas progres, brindaban con champán por lo que había hecho Galtier. Perdón, Santiago. El porteño casi se pudre porque la mayoría de la gente adentro de la revista quería salir a favor de la guerra. Y yo, como era el director, logré meter como nota principal a Premio Nobel de la Paz que era Adolfo Pérez Esquivel. Digamos, se podía hacer, se podía, siempre se podía hacer. Pero Gabriel, vos sabés que se dividió totalmente. Sí, de hecho, más de un comercio tuvo que cambiar el nombre porque tenía un par de palabras que sonaba a inglés. Pero creo que me parece que es como que la Argentina nos encanta dividirnos. porque yo me recuerdo bien eso de las maneras, era terrible. ¿A vos qué te pasó en uno de los últimos actos de Cristina? No, uno de los últimos, el que trascendió. En realidad, era situación que me estaba pasando en el último tiempo porque los fanatismos conducen a eso. Como yo empecé a ser pública mientras era de diario nadie se enteraba. Cuando empiezo a ser pública por intratables, me reconocen en los patios militantes y entonces me insultan. Me insultan porque automáticamente al no ser K, soy anti-K. En realidad, toda esa gente que me insultaba no tiene la menor idea de lo que pienso. Supone que estoy en contra. Entonces, pero yo lo que observo es que me recuerdo lo de en la época de Malvinas, pero lo que se ha dado ahora es una grieta en las redacciones. Mal que vienen las redacciones, siempre está el que se cree mejor, las envidias, los problemas pero hoy tenés un problema de que se desconfía. Ahora, ¿y cómo salimos de la trampa de ser kirchnerista o macrista, Chiche? No, supongo que con el tiempo se irá animando, pero lo que pasa es que lo que puntó Gabriel me parece muy interesante. Hay más alivio. Baja el nivel de la discusión, cada vez más sangriento y más bajo porque es más baja la cultura, cada vez son más brutos, entonces en la discusión no tenés argumentación, no hay una argumentación ideológica. Vos asistías, a ver, para contarte una idea, cuando describen, estaban hablando acá de la noche de los bastones largos, el 28 de junio, bueno, el 28 de junio no fue el golpe. el 28 de julio, el 28 fue el golpe. Había sido poquito. Me acuerdo que yo llego a la redacción, fui a cubrirlo, vinimos con los gases lacrimógenos, todos estábamos hechos pelotas. Mi jefe de redacción, yo tenía 20 años, 19 años, y yo llegué porque era el día que se pisoteó la autonomía universitaria, que fue un día trágico, yo no fui al colegio secundario pero sabía lo que era la autonomía universitaria, la estudié, sabía lo que significaba eso y llegaba Mario Mactas y yo llorando a la redacción y nuestro jefe de redacción, Enrique Walker, nos dijo, estos zurditos de mierda, están preocupados, por fin le hemos dado una lección. 5 años después Jarito muere por ser coordinador entre Lerpi y Montoneta. Fíjate vos lo que fue la alegria. Ahora, fíjense que todo el tiempo queremos traer la discusión al 2017 y la gente que tiene más años acá vuelve, es imposible no volver, ¿no? Claudio. Puedo ir más atrás, hace 90 años mi abuelo, Carlos Pichinali, era redactor del diario Crítica de Natalio Botana y yo llegué a escuchar antes de que muriese las anécdotas de esa época que eran previas al golpe de Uriburu y después con el golpe de Uriburu y después empezó el peronismo y mucha gente que pensaba parecido se partió en peronistas y peronistas no. Pero es lo mismo, alguna consulta. Son escenarios que están en toda la sociedad, pasan las redacciones que tienen movilizado. Una pequeña recordación porque con el gobierno anterior se sacó a Marcelo Longobardi de Radio 10, a Nelson Castro de Radio del Plata, a Pepe, que ahora muerto alguno inventó que había agarrado una oficina en Radio Nacional, no sé qué historia, a Daz contó públicamente hace poco que le pidieron mil veces que lo echen a Longobardi cuando él era el dueño, pero no sé si es solo una cuestión lo que dice Chiche de las Malvinas de aquel tiempo o lo de tu abuelo. Yo creo que acá también hubo una corriente económica que abrió y diferenció y armó una discusión. Porque yo noto hoy colegas que están mal y están mortificados porque perdieron beneficios económicos. Por ejemplo, los de 678 en algún momento que no podían trabajaban en Telam, en Radio Nacional, en 678. Cuando uno trabaja en un lugar público lo puede hacer en un solo lugar. Y después mucha gente se enriqueció y lo sabemos perfectamente. Tuvo beneficios que hoy tal vez no los tienen. Yo creo que tal vez la defensa o cierto fanatismo o hay algunas caras que andan por el suelo tienen que ver porque también existió una cuestión económica en el medio que favoreció a muchos y que por eso no se hablaban de algunas cosas porque lo de Longobardi fue un escándalo, lo de Nelson fue un escándalo, lo de Pepe fue un escándalo. Me parece que lo económico en el periodismo que es una profesión libre es muy difícil de saber cómo te ganas la vida. Yo en algún momento decía... La honesta digo. En algún momento muchos colegas que estaban en medios muy importantes venían los productores comerciales a decirle ten un programa en una FM porque yo tengo una buena cartera publicitaria y vos en una hora de sábado te ganas lo que no te ganas en la redacción pero me tenés que dar una... O sea, acá hay muchas maneras pícaras. Lo que vos decís efectivamente es antirreglamentaria pero después hubo muchas picardías y sigue habiendo muchas picardías. Entonces, yo con el tema económico sería cuidadoso porque le podemos pisar los callos a muchos amigos. Entonces, vuelvo a lo de la grieta. No vuelvo a lo de la grieta. Si hay algo que no es legal pisamos los callos de quien sea. Dejame hablar de lo que me parece más importante. Los periodistas somos responsables en parte de la grieta. La organización periodista eran 30 famosos. Los sindicatos de prensa no representan un debate y colegiarnos todos estamos en contra. Entonces, acá, ¿cómo carajo resolvemos el tema de que nosotros como un colectivo podamos también hacer docencia entre comillas de cómo se hace la ética periodística y cómo resolvemos una cierta... Igual, igual, para, Estos tipos como chicos pueden enseñar. ¿Sabés quién hace la ética periodística? La cámara. La cámara desnuda. La gente. Por eso. La cámara desnuda. No subestimemos al público. La gente se da cuenta de todo. De todo. De quien opera, de quien le paga a él. Si no, no hay que subestimar a la gente porque la gente se da cuenta de todo. Y una cosa es el populismo. Una cosa es la verdad. ¿Y sabés por qué te digo? Y a veces los periodistas, mirá, te señalo vos, Sanguita, a veces los periodistas viven en un microclima. De hecho, ninguno, con la marcha del 1A, ninguno la vio. Yo creo que a veces los periodistas es como que se muerden la cola. Viven en un microclima, en un mundo muy, muy chiquito. Parece Macri. No, porque la gente... Igual hablá de la gente, ¿no? Pero no subestimemos al público. Totalmente de acuerdo. Todo el mundo se da cuenta de todo. Los inspectores son mucho más vivos de lo que nosotros pensábamos. Cuando apoyó un gobierno lo apoyó, cuando quiso bajar un gobierno lo bajó a través del voto. Dejame completar una cosa cortita, Santi, respecto a lo que decía Paulo. Se crearon monstruos mediáticos y hoy están dejando mucha gente en la calle. Hoy, al día de hoy, ya pasaron dos años. Inventaron medios, sí. Sí, sí, monstruos periodísticos. Estoy diciendo, no te digo multimedios, como Clarín, pero digo, tuvieron que vender Radio América, tuvieron que vender Miradas al Sur, hicieron un desastre en tiempo argentino. Hay problemas en CN23. Hay gente de Radio del Plata que al día de hoy no está cobrando los sueldos, ya sabemos lo que pasó. Empresa grande como Electroingeniería que recibió mucha obra pública del Estado. De hecho, tenía que hacer las represas en Santa Cruz asociadas con los chinos. Más allá del tema de la pauta, digo, hubo muchas represas. A ver, que le quiero contar a Chichi cómo vivió ese momento de explosión que se abría en medios y medios y medios y medios. Y ahora hay gente en la calle. A ver, tiene dos costados. Uno que genera puente de trabajo y no está mal. Me parece que es una cuestión que está bien, digo, qué sé yo. Lo que pasa es que el sustento era la pauta oficial. Entonces, ahí te dabas cuenta que tenía pata corta. Pero, digo, tampoco la pauta oficial es pecaminosa. Porque, digo, ayuda a la diversidad y medios también. Digo, hay que tener en cuenta, digo, no es que crean medios para la pauta, pero, digo, si te pueden ayudar con la pauta oficial. Pero no usada como castigo o beneficio. A ver, cuando yo entro a Radio Mitre me llamó Aníbal Fernández y me dijo se te cortó todo. Así me dijo, se te cortó todo significaba que en ese momento de todo la productora mía el 40% de los salarios se pagaban con pauta oficial. Por ir a Mitre, por ir a Mitre se te cortó todo. Claro, por ir a Mitre. Me lo dijo, pero cara a cara, no es que me lo mandan señales. Me llamó y me dijo, se cortó todo. Bueno, ok, se cortó todo. A Clarín no le cortaron todo. A Mitre tampoco. A mí me lo cortaron. Siempre van a ir por más delgado. Sí, que, Claudio, mucha de esa gente que hizo eso que cuenta Chiche con muchos otros, ahora la veo pasar por los pasillos de Clarín. Totalmente. Acá tuvimos un invitado, el Medina, era uno de los que hacía estas cosas. Y ahora, viene, te saluda, hola, qué tal. Y me alegro. A ver, pero, digamos, si nos olvidamos de lo anterior, tampoco vamos a aprender. Porque hay una cosa que conversaba acá recién también Levinas, que yo acuerdo, digamos, como en otros ámbitos, la memoria va de la mano de la justicia también. No es un carta blanca, bueno, acá no pasó nada y siga, siga. Digo, tenemos que todos, me parece, mirarnos hacia adentro, ser autocríticos también, ser comprensivos con algunas situaciones. Situaciones que a veces nos llevaron, cada uno trabaja donde puede. Entre los periodistas rasos hay mucha más solidaridad de la que uno cree. Porque este ataque del kirchnerismo también hizo que nos juntáramos. ¿Qué te creas? A ver, por favor, sí. Creo que los periodistas no son un cuerpo ajeno a la sociedad. Están dentro de la sociedad. Y en la sociedad, lamentablemente, hoy hay una grieta. Entonces, dentro del periodismo también hay una grieta. Y en ese aspecto, coincido con Chiche, una vez más, en que solamente el paso del tiempo puede llegar a sacar esa grieta. Un ejemplo, la antinomia peronismo-antiperonismo se había prácticamente diluido en la época de Menem. Sin embargo, cuando llegan los kirchner, vuelven a plantear la grieta entre populismo-antipopulismo, entre lo que fuera. O sea que la grieta se plantea y el paso del tiempo la va a ir abandonando, va a ir perdiéndose, siempre y cuando no se la fogoné. Pero la cuestión sigue así. Estamos en tiempos de fanatismos. Y el fanatismo es o pensás como yo en el 100% de lo que digo y propongo o sos mi enemigo. Entonces, yo digo, la gran mayoría quedamos como fuera de todo eso. ¿Les deben pasar a ustedes los insultos que recién en las redes sociales todo el tiempo? De todos lados. Claro, uno queda como un poco preso entre los dos lados porque el gobierno también tiene sus fanáticos y es imposible pensar o bancar en todo, en todo. Pero eso coincide. Fue impuesto, fue impuesto, yo creo que al kirchnerismo le trajo muchos beneficios en su momento porque tomó causas muy sencillas, muy delicadas. Pero guarda que el gobierno compró, el gobierno actual de Mauricio Macri compró esa lógica porque obviamente anula a todas las posiciones grises, intermedias, como vos quieras porque le viene bárbaro. Hubo una cultura del carpetazo al tipo que pensaba distinto y caló muy profundo. Yo me acuerdo de Ricardo Garín, caso bien, bien concreto se van a acordar. Ricardo Garín hace una crítica muy chiquitita, algo que no le había gustado al gobierno, cadena nacional de Cristina, pum, le dice, yo me acuerdo de Ricardo Garín que le compró un auto, no sé qué, Susana Jiménez, cada una de las críticas eran por cadena nacional destrozar al enemigo. Y tengo mil ejemplos más, pero digo, eso fue usado por el gobierno anterior y digo que la grieta no va a sanar con el tiempo, no va a sanar, va a sanar cuando de ambos extremos aflojen. Pero una cosa, que lo dijo Johnny y que hay que valorarlo desde el momento actual, no hay que agradecerlo porque es lo que corresponde y tenemos que estar muy atentos cuando suceda, si llega a suceder, ojalá que no. Se cortó esto que pasaba con Chiche, ah, te vas a Mitre, te saco todo, o ragen a ese boludo, o por qué tenés a ese tipo, es porque muchos dueños de medios han tenido que sostener ese equilibrio ante las presiones permanentes de tener acá, por ejemplo, o lo que contó también Adá Colón Govardi algunos periodistas que opinaban. ¿Alguien pidió que te echen? No creo. ¿Que te rajen? No sé, no me entené. Digamos, curiosamente, en un momento dado, el 31 de diciembre de 2014 me quedé en bolas. No tenía ni la radio, no tenía ni la tele, no tenía el cable. El 31 de diciembre de 2014, ¿por qué? Lo sabía, porque obviamente los informes nuestros de pobreza nos gustaban, no eran compatibles con el periodo que se estaba viviendo, mostrar la marginalidad nos gustaba, nosotros teníamos una disciplina en eso, una tecnología de mostrar eso de un modo obviamente atractivo y molestó, obviamente que molestaba. ¿A quién? Al gobierno. Al gobierno le molestaba. De hecho, ejerció presión en los tres medios, bueno, en realidad eran dos y medio. Pero te digo, uno era Canal 9, el otro era C5N y otro Radio 10. Pero fue así, categórico, el 31 de diciembre de 2014. Desapareciste de todo. Desaparecí. Bueno, pero hay casos ahora. Sí, no, que a mí me parece que hay una situación mucho más aliviada que este gobierno es menos castigador. Verdaderamente fue un calvario para mí también y no creo, como dice Claudio, que las bases hayan sido más solidarias. Por lo contrario, yo creo que las bases fueron más militantes incluso de convicción y disfrutaban menos los beneficios que otros. Por lo tanto, ibas a Nueva York y si Zanini me maltrataba porque yo era de Clarín, no había colegas que me defendieran incluso de medios críticos porque sentían vergüenza y pasábamos a ser leprosos. Lo pasaba en la sala. Los periodadores de la apropiadora y demás. Lo que sí yo quiero decir es que los periodistas estamos viviendo una crisis. Con el tiempo se demostró lo contrario y que no. Exactamente. Tienen que meterse la lengua así. O Cristina amenazó una broma que hizo en Ecuador cuando fue el último viaje que llevó en el tango que vivía en Inagua Dager, gran colega que falleció. La broma de ella ante ellos fue y si la dejamos en tierra la de Clarín, la de Clarín era yo, eso era horroroso. Y no compartían los colegas las bases porque éramos de Clarín y sufriamos como discriminación al revés. En otro momento, bueno, el diario es poderoso pero volviendo al tema Yo siento que hubo un momento que se cortó todo. Para mí, y lo quiero compartir con vos, Chichi, a veces estás de acuerdo, hablamos de los últimos tiempos, ¿no? En la 125. ¿Te acordás? En el año 2008. 2008. ¿Qué fue? En el de Clarín. En agosto no, antes fue. Julio 2008. No, no, malo, malo. No, bueno, pero julio es el momento. Arrancó en abril y en mayo explotó. Pero ahí es cuando empezamos a hablar de la oligarquía, el acoso, los ricos y los pobres, los locos. No sé, yo creo que, bueno, ahí se dividió de un modo muy ostensible porque tenía que ver obviamente con el campo, digamos, se había generado una especie de grieta. Yo no creo que haya empezado. Yo creo que lo empezó antes. Lo que pasa es que el estilo, Cristina, era un estilo de primera persona. Cristina. Se lo tomó con Bonnell. Digo, era un estilo, era como muy alerta, Cristina, a ese tipo de cosas. Un día, en la inundación de La Plata, se recuerdan sobre las inundaciones de La Plata, me acuerdo que nosotros estábamos con un móvil en un centro evacuado, ¿no? Y entonces trae Bernie con, me acuerdo que era el subsecretario de Castañeto, creo, que estaba con un camión del ejército trayendo viandas y cosas. Y traen bolsa de comida. Y yo, por curiosidad, estábamos en cámara en ese momento, estábamos en vivo, por curiosidad, digo, ¿puedo abrir la bolsa a ver qué hay? No era ni mala ni buena la bolsa. Es una bolsa de alimentos, qué sé yo, normal, ¿viste? Una cosa de emergencia, la tacomática, qué sé yo. Era hasta buena, te diría, la bolsa. En esa inundación. Entonces yo la muestro. Al otro día, Cristina, en cadena, porque unos periodistas se divierten mostrando la miseria, revisando la bolsa de comida y cosas. Era incluso para elogiar la bolsa, que me pareció que era completa. Ella miraba la tele. La paranoia no te permite. Pero era una cosa impresionante, pero le dedicó cinco minutos para describir cómo yo había hecho abrir la bolsa, que para ella era un acto despectivo hacia la pobreza. Es lo que se hizo. No, yo estoy con esto. Fue una lógica de costo. O sea, todos nos sentimos de alguna forma un poco responsables de la grieta, pero la verdad es que la responsabilidad de la grieta tiene que ver con cómo se ejerce el poder, con la división que se genera desde el poder. Yo vengo de ser observador en una elección en Ecuador. La ciudad de Ecuador está al igual que está la ciudad de Argentina, absolutamente dividida a la mitad. ¿Por qué? Porque cuando vos planteás durante diez años como se planteó en la Argentina esta división que vos planteabas, Santiago, acá está la oligarquía, los poderes concentrados, las corporaciones y acá está el pueblo. Cuando vos construís un relato sostenido durante diez años, no hay forma de que la sociedad no se debida a la mitad. Entonces, todos nos sentimos un poco, algo hicimos mal para que estamos así. Sí, alguna cosa haremos hecho mal, pero lo que estuvo mal es cómo se construyó el poder con esa lógica que nos penetró a todos y a que ahora hay que desandar ese camino. Y no es fácil, y no es fácil porque realmente creo que fueron muy exitosos. Tenían muchos medios para comunicarlo. Eran todos los días diciéndote fulano es enemigo del pueblo, sea lo que fuere. Cristina manejaba muy bien eso. Ella además era una lectora, marcaba con marcadores, los leía, ella realmente leía los diarios, recibía los informes como por supuesto de lo que se decía y como que se retroalimentaba. Y las cortes de olfas que hay siempre rodeando un presidente se ocupaban de acercarle, mirá lo que dijo Pablo, mirá lo que dijo Campolongo, y fíjate lo que ahí lo trupeaba. Esperá un momentito. Y fíjate lo que hizo fulano, y fíjate lo que hizo perengano. Entonces, ella se retroalimentaba en algo que indudablemente le interesaba. Le destinaba muchísimo tiempo a ver lo que decía la gente. Pero, no nos engañemos, había una construcción de poder en todo ese esquema. Pruebas al canto es que hay organizaciones que aún hoy están muy bien y tienen sus adeptos, como podemos mencionar lo más común es la cámpora, donde hay un montón de gente que estaba genuinamente y está genuinamente por ideología. No es que te lo jueguen. Pero pará, más allá de la ideología, por favor, más allá de la ideología es por qué yo no tengo ningún enemigo, por qué me plantan como enemigo de... Yo creo... ¿Por qué quién me plantó a mí? O al que sea. ¿Por qué te plantan como enemigo si uno no es enemigo de nadie? Yo no quiero tener enemigos. Uno habla y se expresa libremente, pero por qué pasas a ser enemigo por algo que no te gusta. Porque fue... Yo coincido con lo que dijo Lilian Reyes y fue una construcción de poder. Si vos partís de la base que tenían 22... Ellos asumen una posición de debilidad. Néstor llega al poder con el 22% de los votos. Entonces, necesita... Ellos creen esta idea de Carl Schmitt vieja de que al haber amigo-enemigo en cada una de las instituciones de la sociedad, vos dividís tipo Venezuela y dividís y reinarás. Entonces, de esa manera vas a contar. Y vos fijate, lo del campo, como bien dijiste vos, fue si querés el pecado original, por llamarlo de alguna manera, pero después siguieron, después vino. Matrimonio igualitario también se partió la sociedad en dos. Era el gobierno los buenos, la iglesia y Bergoglio los malos. La ley de medios también fue exactamente lo mismo. El gobierno los buenos, Clarín los malos. La idea era dividir cada... El sindicalismo con los fondos buitres. Cada una de las batallas fue una división en dos. Por eso decimos, cuando... a muchos les suena exagerado que el modelo era Venezuela, no el modelo económico. El modelo ideológico, el modelo de partir al país exactamente en dos pedazos. Pero respondió también a lo que era, tuvo el 54% de los votos. Claro. Cristina fascina con el periodista. Y tuvo el 49% y pico Scioli. No, pero... Evidentemente funcionó. Le salió bien. Claro, pero... Hay una cosa que creo que fue realmente pensada así, que tiene que ver con la creación del enemigo. Te posibilita varias cosas que el adversario político no te la posibilita. Es lo siguiente, cuando hay enemigo hay idea de guerra. Cuando hay guerra, vos en la guerra, si te opones a quien dirige la guerra, sos una antipatria, porque vos no vas a venir a joder al tipo con el tanque cuando le vas a preguntar cuánto pagaste por la nafta. Te pega un cañonazo. Entonces, la idea de la guerra lo que posibilita, además del botín, es que vos no te puedas oponer, porque si te opones vos sos una antipatria. Y este fue el esquema. El esquema era, nosotros somos los que estamos en la cruzada por la libertad, la justicia, los derechos humanos, y cualquiera que se lo ponga es una antipatria. Y esa era la manera de construir poder, que es lo más peligroso, es eficaz, porque fue eficaz, pero al mismo tiempo nos dejan este problema, nos dejan este problema que es terrible. ¿Y quién puede cerrar esto? Yo creo que el tiempo es un factor importante. El tiempo y alguna figura, ¿no? ¿No hay una figura superadora? ¿En estos momentos en la Argentina? No. Creo que no, de ninguna manera. Del moro por ahí. ¿Vamos? Yo me ofrezco para mediar. Imaginate un programa con el presidente de la Nación y con Cristina. Tu pregunta era por el Papa. Por el Papa, claro. Me imaginaba que iba a ser el Papa. No, no. Me gustaría que el Papa sea esa figura. Lo veo muy lejano. Más fuerte, ¿no? Yo quiero mencionar una cosa que pasó hoy. Renunció en Energía Sureda con una carta muy dura porque Arancur mandó a su jefe de prensa para impedirle que entrara allí el corresponsal de un diario de Estados Unidos pero que es amigo personal de Sureda y Sureda sacó una carta hablando del autoritarismo. Quiero decir, esto pasó hoy pero el ejercicio de la autoridad política en la Argentina está vinculado a lo que Guillermo Donnell puso en ese libro de los años 60 y que vos estudiaste, el Estado burocrático autoritario. La estructura de toma de decisiones del Estado argentino es centralista, es unitario. Sí, Claudio. Son feas las autorreferencias pero en este diálogo me veo obligado a contar un ejemplo porque ocurrió antes de la guerra del campo, ocurrió antes del enfrentamiento del kirchnerismo con Clarín, ocurrió antes que Cristina Fernández sea presidenta porque me pasó a mí en julio del 2007, hace 10 años, hice una investigación que se publicó en Clarín un domingo, el domingo 8 de julio, sobre la entonces secretaria de Ambiente Romina Picolotti, ¿de qué año? ¿de qué año se acuerda? 2007. 2007. Ambientalista. Trabajé dos meses y medio en eso, tenía documentos, papeles, bueno, lo que hacíamos siempre. ¿Qué es lo que pasó? El entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, convocó en el primer piso famoso de la Casa Rosada una de esas conferencias de prensa en la que no se podía preguntar, todavía no había empezado esa dinámica y habló de mí con un powerpoint durante media hora, yo no pude hablar y la tesis que tenía era que yo había engañado al diario Clarín publicando una noticia que el pobre diario Clarín Él se llevaba muy bien con el diario Clarín. Exactamente, personalmente él se llevaba muy bien. Exactamente. Porque era el enviado de nuestro... Por eso lo he hecho. Lo putea por eso. Bueno, pero ¿qué pasa? Me parece que eso fue antes de que se transformara una política de Estado, fue ocho meses antes, fue antes de lo de Antonini Wilson, mirá lo que te digo, un mes antes. Y digo, la guerra era contra los periodistas que venían con información. A mí me tocó involuntariamente protagonizar eso. Justo había quedado mi esposa embarazada y mi segundo hijo, casi lo perdemos. Fue un shock total, tenía que dejar el teléfono en la puerta de mi casa, bueno, un montón de cosas que prefiero no recordar. Pero después, el miedo desgraciadamente se propagó y se hizo común, la grieta se hizo política de Estado, esto pasó antes. Digo, y ahí no había ni Mañeto, ni Clarín, ni Chiqui Gel, a ver qué está, Soledad Cuña, ¿cómo la va ministra? ¿Bien? Soledad es ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto que estamos hablando también es parte de la educación. Hoy estuvieron los chicos del Nacional, ¿qué reciben? Según usted, según su experiencia, ¿qué creen que están absorbiendo los chicos de todo lo que estamos viviendo? Bueno, la verdad que es interesante tu pregunta porque nosotros trabajamos mucho en la ciudad con el concepto de ciudad educadora. Nosotros estamos convencidos que los chicos no aprenden solamente en las 4, 6 u 8 horas institucionales y en las paredes de las aulas, sino que aprenden todo el tiempo. Aprenden mirando la tele, aprenden con las redes sociales, aprenden viendo el tránsito en la ciudad, aprenden en un comercio. Y la verdad que el mensaje que estamos transmitiendo a los jóvenes es de poco diálogo, de mucha violencia y lamentablemente cada vez más de no esfuerzo, de no mérito, de no sacrificio, de facilismo. Y me parece que ese es el camino que tenemos que transitar, que venimos transitando hace tiempo en la ciudad en el área de educación y en otras políticas, pero principalmente en el área de educación y que me parece que tenemos que empezar a transitar también en el resto del país. Este concepto de cada uno tiene que poder trabajar para lograr lo que quiere, tiene que trabajar para alcanzar su sueño y si uno trabaja su sueño se puede alcanzar. ¿Y qué cambió desde que era alumna a hoy? ¿O cómo se imaginaba cuando era alumna qué iban a ser estos tiempos que corren? Porque uno cuando es chico idealiza un poco el futuro, ¿no? Y uno se encuentra con un futuro que la educación pública que siempre fue o generalmente fue de excelencia durante tanto tiempo ahora está desangrándose. ¿Cuál es su opinión? Mira, primero que cuando yo era chica, cuando dejé de querer ser actriz, empecé a querer estar en este lugar. Siempre quise estar en este lugar y trabajar en este tipo de políticas. Y la verdad que lo que yo tengo para contarte como experiencia en la ciudad de Buenos Aires es que después de 10 años de decisión política, de invertir y trabajar en educación, los resultados se pueden ver. Yo no estoy de acuerdo con que la educación está en crisis terminal, que se está desangrando. Yo creo que tanto la experiencia del año pasado de haber podido llevar adelante una evaluación como se hizo a nivel nacional las pruebas a aprender que generó una discusión que quizás era interesante ver donde opinaban los estudiantes, los sindicatos, opinaban los padres, los docentes, donde hablábamos qué tipo de evaluación queríamos. Cinco años antes teníamos un ministro que decía que no había que evaluar porque evaluar era estigmatizar. Que una sociedad hable de querer conocer, tener datos para transformar habla de una evolución. Nosotros hace dos años lanzamos, el presidente Macri cuando era jefe de gobierno lanzó un programa para que los adultos que en la Argentina son siete millones los adultos que no han podido terminar la escuela, lanzamos un programa para que pudieran hacerlo, para que pudieran terminar la secundaria. 500.000 personas, Santiago, llamaron para inscribirse. Eso habla de una sociedad que todavía cree en la educación y si creemos como sociedad que la educación es lo que transforma, la educación no está en crisis. Sí, Johnny. Yo arranqué el programa con Santiago cuando hablábamos de la inflación que dio ayer muy fuerte, más de seis puntos estos primeros tres meses del año. No hay manera de abrir, no reabrir, de abrir la paritaria nacional teniendo en cuenta que el mínimo docente lo discutíamos en el Treo por Radio es muy, muy bajo y cuando ves la canasta básica alimentaria no para los docentes, para todos los argentinos es muy difícil. 15 lucas, 13, 14, ¿cómo se hace para vivir con esos sueldos tan bajos con 6% de inflación más 40 el año pasado? Primero lo que te aclaro es que la paritaria nacional que se fijó el año pasado es un piso, no es el salario máximo, es un piso. A partir de ahí, que es el salario mínimo más un 20% que lleva 9.800 pesos, a partir de ese número cada provincia tiene que establecer cuál es el salario docente. En la ciudad de Buenos Aires el salario mínimo al que cobre un joven recién recibido de bolsillo es 26.000 pesos. Ese es el sueldo que estamos hablando. Arrancás con 26.000. Arrancás con 26.000 pesos. E igualmente no se pueden comparar los números un piso contra la canasta básica que lo sabes perfectamente la canasta está establecida para un grupo familiar con más de un ingreso. Con lo cual no son comparaciones válidas para hacer. Está claro que siempre hay que trabajar para tener el mejor salario para los docentes. Los docentes son los que hacen que la transformación sea posible dentro de las escuelas y todos queremos pagarles más. Pero me parece que las discusiones se han corrido un poco de eje. La paritaria nacional estableció un piso. Ningún docente de la Argentina puede ganar menos que eso. A partir de ahí cada provincia negocia. Lo que están pidiendo hoy de apertura en realidad no discute ese número porque si ustedes les preguntan a los que están en la mesa discutiendo o a los que quieren llevar esa discusión de confederaciones nacionales de sindicatos la discusión no discuten el 9.800. Discuten que no hayan tenido ellos la silla este año. Entonces la discusión es otra. Y me parece que eso ha hecho que se corriera el eje de la discusión de fondo de la discusión importante que es cómo vamos a hacer para que los chicos sigan aprendiendo más que todos los chicos de la Argentina tengan el mismo nivel educativo porque lamentablemente lo que el presidente mostró con las pruebas aprender hace dos o tres semanas es que no todos los chicos tienen las mismas oportunidades y también mostró que con trabajo y con decisión política en la ciudad de Buenos Aires en 10 años los resultados se vieron. Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de la escuela itinerante? Poné unas imágenes a ver que ha sido un poco una de las postales de las imágenes del día ¿no? A ver si la podemos poner ¿cómo recibió esto? Ahí la tenemos. La verdad que me parece que si se quiere transformar si se quiere cambiar algo volver a métodos que no han generado resultados no tiene sentido cuando uno quiere generar una transformación cuando quiere ver un resultado distinto tiene que usar métodos distintos este sistema no funcionó este sistema esta carpa que se instaló esta estructura que hoy es una escuela itinerante cuando se implementó en su momento y que duró tantos días que hizo que la Argentina estuviera en vilo con temas de educación durante tanto tiempo no generó resultados transformadores Santiago no mejoraron los resultados de desempeño no mejoraron los salarios significativamente si no no estaríamos dando esta discusión hoy entonces me parece que si los sindicatos porque en esa carpa y lo que pasó el domingo no estaban los docentes todos representados si los sindicatos quieren una transformación que den entonces el debate en serio sobre las evaluaciones sobre la capacitación sobre los temas que hacen la diferencia los docentes mientras tanto estuvieron en las escuelas porque si vos mirás los números de los paros te vas a dar cuenta que los docentes el que va a dar clase el que tiene vocación el que quiere transformar la vida de los chicos para que tengan un futuro que elijan estaban en las aulas ahora en esta puja de intereses chiche pienso en los chicos que son los que pierden ¿cómo crees que un padre le puede explicar a un chico que no va al colegio y que ve todo esto por televisión es muy difícil explicarlo es muy difícil explicarlo yo entiendo lo que dice Soledad uno comparte ciertas inquietudes yo pienso lo siguiente los maestros ganan poco porque ganan poco porque no hay plata o porque tiene una baja valoración en la sociedad o en el poder porque un policía va a ganar más que un maestro o sea que evidentemente le da el Estado más valor al trabajo de un policía que un maestro ¿por qué un policía va a ganar más que una enfermera? ¿por qué una enfermera puede ganar más que un maestro? yo lo que digo es el salario lo que marca en realidad es la valoración que la sociedad tiene del trabajo de la gente y me parece que la baja valoración del salario docente tiene que ver con una baja valoración del Estado hacia el trabajo de los docentes eso es lo que yo siento el salario califica está hablando Soledad de un salario de 9.000 8.000 10.000 11.000 12.000 14.000 para doble jornada para doble jornada la verdad es una baja valoración de alguna manera es donde el Estado no más pone el tema de la educación yo entiendo que en teoría a lo mejor hay muchas ganas de modificar las cosas insisto con lo que aprovechando que está Soledad acá ¿cuál es el plan de educación de la ciudad? a ver si son dos preguntas ¿cuál es el plan? sí mirá a nivel nacional y me parece interesante y esa es la discusión que deberíamos tener y esa es la discusión que el ministro Bullrich quiere llevar al Congreso en los próximos días hemos presentado el presidente presentó un plan maestro que además el nombre ya es simbólico es un plan que marca un horizonte sobre el que tenemos que trabajar en conjunto a través del diálogo para que podamos alcanzar donde hablamos ahí deberían concertar todos exacto es un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso Nacional que tiene muchos elementos que en la ciudad de Buenos Aires ya demostraron que tienen resultados y que en las evaluaciones se puede probar que habla por ejemplo de iniciar la educación lo más temprana la edad más temprano por eso baja la edad de la obligatoriedad a los tres años que habla de la necesidad de capacitación continua de los docentes y del bilingüismo que habla de la necesidad de trabajar con más días de clase hoy el 90% de las escuelas de la Argentina tiene cuatro horas de clase para cada chico cuatro horas en esas cuatro horas de clase tenemos que enseñarles si hay clase tenemos que enseñarles los contenidos básicos y además tenemos que enseñar valores lo que se transmite en el oficio de ser estudiante y los valores que se enseñan en la escuela entonces ese plan incluye más escuelas más escuelas significa mayor cantidad de horas para todas las escuelas en la ciudad de Buenos Aires se probó y dio resultado y hoy estamos con un compromiso de llegar al 100% de las escuelas con jornadas extendidas pero cuántas escuelas tenés en el país vos misma lo decís cuántas escuelas de cuatro horas tenés el 90% hoy en el mundo menos de siete horas no podés enseñar nada con lo cual estamos a veinte años de poder lograr una cosa años luz estamos Chiche por eso te decía Chiche que es parte del plan tiene que ver con una mirada que de vuelta cuando hay ni plata ni escuelas para hacer eso no, no te creas no te creas la plata está y la plata bien invertida da resultados en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto ha sido creciente todos los años eso es decisión política por eso te comparto Chiche lo que vos decís no es teoría es decisión política hace diez años que se viene invirtiendo en educación se han construido más de 56 escuelas todos los años hemos generado vacantes nuevas para el nivel inicial porque sabemos que eso transforma después del trayecto educativo de los chicos este año pudimos hacer empezar diez días antes las clases para los chicos del colegio secundario los más de 20.000 chicos que empezaron primer año en la ciudad de Buenos Aires empezaron diez días antes del 6 de marzo estaban con sus docentes en las escuelas empezando a transitar la secundaria eso es decisión política y es una mirada que tiene que ver con esto que vos decís Chiche de cuál es el plan que tiene que ver con entender que la escuela es el lugar donde se construye el futuro que los docentes son un eje fundamental para la transformación y para eso se necesita capacitación continua que necesitamos información por eso el plan maestro también incluye la creación de un instituto de evaluación independiente que permita tener estadísticas que nos hagan transformar conocer para transformar en la ciudad de Buenos Aires tenemos una unidad de evaluación que nos da datos y que nos dice cuáles son las asignaturas en las que tenemos que trabajar cuál es la capacitación docente que tenemos que perfeccionar cuáles son los sectores de la ciudad con los que tenemos que trabajar con otras políticas además de las educativas digo esto forma parte de un plan que es lo que se presentó pero lamentablemente algunos gremialistas que no quieren el diálogo que están discutiendo otros intereses políticos e insisto no son todos los maestros no son todos los docentes son algunos representantes de sindicatos tampoco todos los gremios porque en la ciudad dialogamos están discutiendo otros intereses y no quieren discutir un plan maestro que es el futuro Claudio por favor me parece que las discusiones empiezan a tomar un poquito más de densidad otra vez ¿cuál sería el ámbito para que estos planes que vos contás y estos proyectos y estas metas puedan enhebrarse con algún otro interlocutor y poder llevarlas adelante porque evidentemente han sido presentadas en el gobierno porteño la legislatura habrá dado su opinión la comisión de educación etcétera pero para llevarlas a cabo hacen falta los docentes estos docentes estos docentes más otros menos otros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirá en la ciudad de Buenos Aires todo lo que pudimos hacer se hizo a partir del diálogo del trabajo en equipo con toda la comunidad educativa que incluye a los padres a los chicos a los docentes y a los sindicatos en la ciudad hay 17 gremios todas las políticas que implementamos las dialogamos con ellos las consensuamos con ellos desde las diferencias porque obviamente no pensamos lo mismo no votamos a los mismos candidatos pero entendemos y tenemos en común la educación y sobre eso se trabaja ese esquema de diálogo y de consenso es el que hoy estamos tratando de llevar a nivel nacional que la gobernadora en la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo enorme por empezar a construirlo cuando empezamos en el 2007 que Mauricio Macri era jefe de gobierno estábamos igual que ahora se está discutiendo a nivel nacional no fue fácil pero entendimos que con decisión política con políticas constantes todos los días y con diálogo con los sindicatos se podía acceder hoy estamos pensando en proyectos absolutamente disruptivos si querés y transformadores como es llevar el Ministerio de Educación al barrio 31 porque queremos hacer integración social y entendemos que la educación es el brazo más potente que tiene el Estado para poder generar esto y eso también lo estamos haciendo con consenso con los gremios también estamos discutiendo con ellos que tiene que haber un polo educativo con jardín con primaria con secundaria dentro del barrio 31 que ha sido un barrio rezado durante años ¿cuál es el objetivo de lo que era la Villa 31 hoy barrio 31 de llevar el Ministerio ¿cuál es? ¿es un acto demagógico? no lo termino de entender todos pensamos lo mismo todos pensamos eso te lo cuento porque la verdad que es una empezó como una idea loca antes de asumir el gobierno en una reunión con Horacio en algún bar vieron que Horacio tiene las reuniones en bares nunca así en oficina y empezamos a pensar el plan de integración y empezamos a pensar qué podíamos tener de educación dentro del barrio 31 y lo que primero fue una idea loca hoy es un plan de obras que está en marcha la idea de trasladar el Ministerio tiene que ver con un lado una cuestión de desarrollo económico más de 2.000 personas que van a trabajar al barrio generan empleo generan comercio generan movilidad como pasa hoy en Parque Patricios con el traslado de la Jefatura de Gobierno pero además es una señal absolutamente fuerte de esto que decía antes la educación es lo que transforma el futuro durante muchos años la gente de ese barrio estuvo olvidada y les dijimos ustedes no pueden son pobres ahora les estamos dando no solamente un jardín una primaria y una escuela para adultos porque les queremos decir ustedes también pueden ustedes van a poder elegir su futuro porque van a tener educación Ministra si yo no hago los chivos no tengo un futuro yo gracias ahora nos ha acompañado muchas gracias Soledad muchísimas gracias seguimos como siempre en la pantalla de América en este miércoles intratable prepararon los huevitos de Pascua ahora rompemos más ¿eh? ¿no? hay más esa rubia que está allá es tu mujer Chiche ¿no? sí qué hermosa es tu mujer ¿cómo está Cristina? ¿bien? no, no, no para que enfocaron a otra rubia chico no, no, para se enfocaron de rubia armamos un quilombo hola Cristina hola saludala a la gente que no le gustan le gustan hola Crist gracias por estar qué linda mujer Chiche muchos huesos papá Copaer nunca te dijeron eso espectacular ¿cómo hiciste para que te dé bola? 40 años creo ¿no? ya sé la reina muy linda tu mujer para siempre en lugares que la veo es una mujer espectacular gracias Cristina por venir acompañar al hombre que ama me gusta porque digo Cristina enfocaron a otra rubia esa rubia no será tu rubia no, no, no pregunta por el lado de Levina una sola por vez hay un desparramo atrás de cámara ¿qué pasa por la cabeza de Milani? y aquí está Johnny tengo absolutamente clara y tranquila mi conciencia ¿hay una estrategia judicial detrás de todo esto? tuvieron a César Milani al ex jefe del ejército al ex hombre fuerte de inteligencia de esta manera se llevaban detenido a César Milani nunca cometí un delito de deshumanidad nunca torturé nunca maté nunca secuestré la detención la detención se registró luego de que Milani acudiera a la declaración indagatoria a la que había sido citado en una causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón Olivera en 1977 y la detención ilegal de Verónica Mata en 1976 nunca tuve nada que ver con el soldado de Oledo en forma directa nunca tuve vinculación con el mencionado soldado hay lo que quede detenido y que se pase el tiempo que queda hasta el juicio preso que es lo que le corresponde estos señores ha sido producto de una operación mediática y política bueno ¿qué pasa con el perseguido político Milani? breve y rápido la verdad sobre el perseguido político Milani la verdad es que en el gobierno tienen miedo de que lo maten en La Rioja esta es la verdad esta es la verdad porque a ver Milani fue el jefe del ejército del kirchnerismo muchos militares culpan a Milani y lo identifican con el kirchnerismo militares que han participado de la dictadura en la provincia de La Rioja entonces lo que te dicen fuentes se lo decía recién a Claudio off the record del gobierno es tenemos miedo de que le pase algo en La Rioja entonces bueno que le hagan estudios o lo que sea y con esa excusa lo trasladamos al penal de Ezeiza no Marcos Paz no Campo de Mayo porque ahí también hay muchos militares pero se enfermaron dos Lázaro Báez y Milani qué coincidencia Báez está sano sí pero va a los arcos sí pero está sanito bueno gracias por habernos acompañado gracias Reloj Polis por supuesto Divino Polis de hoy muchas gracias Reloj Polis gracias a la gente de Laurita que mandó una comida espectacular casi todo para alimentar al saludo de una admiradora un beso le manda Mercedes perdón le manda un beso grande el suyo o mía ah ok Mercedes y bueno Campolongo tiene club de fans gracias a la gente de Liguria como siempre impecable la ropa de Liguria gracias Liguria sigan en América mañana Jueves Santo estamos con ustedes como siempre todas las voces todas en Intratables por la pantalla de América Intratables el original hasta mañana pasen al lindo sigan en América chao chao Gracias.